Habitantes de la colonia Las Brisas de Tuxtla Gutiérrez ahora deben caminar hasta 3 kilómetros en vías de terracería para poder salir a la carretera panamericana y tomar un transporte. Apenas hace ocho semanas a esa colonia marginada llegó Aquiles Espinosa, secretario de Movilidad y Transportes, junto con directivos del Ayuntamiento de Carlos Morales, a prometerles mejorar las rutas, pero de la nada cancelaron el ingreso del colectivo 117 a la colonia y que ayudaba a que mujeres y hombres pudieran movilizarse. Si ayudan ustedes a conseguir los operadores, pues como bien dice tu parte, ya no va a haber pretexto, porque está diciendo que ya tienen las unidades. Entonces podríamos volver a esa situación anterior a la pandemia en que había un servicio con más frecuencia. Pero de repente lo quitaron, no nos explicamos cuál fue el problema. Las vecinas y los vecinos mostraron su descontento y preocupación, porque la única forma de poder entrar y salir en esta colonia vecina del municipio de Chiapa de Corzo es con transporte público. Vieron a decir que iban a mejorar la ruta, el servicio de transporte. ¿Por qué? Porque si tú ves, aquí es una colonia de bajos recursos. Hay señoras que salen a hacer subendimias al centro, salen con pozol, con tamales, con dulces típicos. Hay señoras que llegan a dejar a sus hijos a la escuela y también adultos mayores que llegan a hacer sus actividades. Es necesidad también a veces de los jóvenes también ir a la escuela. Entonces tienen que caminar, imagínate, de aquí a dos, tres kilómetros a la carretera panamericana, agarrar un transporte o ir allá a la colonia vecina que es Plan Chiapas. La 117 pasaba, entraba allá todo lo que es por la satélite, iba por lo tilio, lo más larga, daba la vuelta y ya venía a salir aquí y salía aquí en el vaquero. Pues esa ruta, pues sí es buena la ruta porque nosotros miramos. Ahora dicen que porque no hay pasaje, sí hay pasaje, porque a veces hasta parados veníamos nosotros, o sea, veníamos sentados y la gente, la combi venían bien llenas hasta acá y nosotros así aplastaditos. Por ello solicitaron el apoyo de las autoridades para restablecer el servicio. Y al igual el presidente municipal Carlos Morales, porque vino su gente, vino el delegado, vino el coordinador de delegados, Rodolfo Álvarez, vino con ellos, aquí iban a componer unos tramos aquí, efectivamente sí lo compusieron, unos tramos, un pedacito, pero ¿para qué lo queremos compuesto si nos quitaron el transporte? Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Subtitulado por Jnkoic. Gracias por ver el video.